Luego de lograr dos medallas de oro y una de bronce por su paso en Europa, Pilar Jauregui retornó con sede más triunfos. Mientras se prepara para Santiago, nos contó sobre la experiencia de seguir sumando más títulos para su palmarés. Yo vine con la medalla de oro de Insingles, pero como que no lo podía creer, pero ya en Vitoria, ratificando la medalla de oro, como que ya más segura. Pero también no calculé con el siguiente torneo que venía. Ahí es donde recién sé que tengo que saber dosificar las energías, las fuerzas, cuando hay dos eventos seguidos. La jornada de entrenamiento siempre ha sido uno de los puntos más importantes para Pilar Jauregui, seleccionada nacional de 34 años de edad, la cual nos representará en el Brasil para Badminton Internacional 2023. Yo entrenaba dos veces al día o una vez al día y luego cuando iba a torneo, eso chocaba pues. Y así que ahora como que entreno muchas más horas, más o menos casi todo el día estoy aquí. Y entre entrenar, terapia, físico, técnico, luego hacemos consistencia. Bueno, ahí los entrenadores hacen su plan de manera de no cargarnos, bajar, hacer más algo de técnica, cosas así. Fue igual muy satisfecha, llegué a la final, saqué medalla de plata, dos medallas ahí, saqué en el siguiente torneo. En el primer torneo tres medallas, dos de oro, una de bronce. La modalidad favorita de Pilar es singles. Sin embargo, cuando compite en mixtos, lo hace con gran entrega, ya que cuenta que es fuerte y eso la apasiona. ¡Vamos Perú! Con Punche Perú, Gobierno del Perú.